Hola, me llamo Carmen Rodado, soy la profesora de la asignatura Estrategias Fiscales de las Inversiones y Planificación Fiscal. Simplemente lo único que quería era daros la bienvenida a esta asignatura, es una asignatura que resulta bastante interesante, básicamente porque los objetivos que se persiguen son intentar que el alumno tenga o maneje instrumentos o métodos, modelos de decisión entre alternativas, básicamente, con el objeto de reducir la factura fiscal. Vamos a tratar ámbitos diferentes, como son el ámbito de la empresa, un poquito el ámbito particular, pero muy poco, y fundamentalmente también el ámbito internacional, la planificación fiscal internacional. Ya sabéis que el método de trabajo que tenemos, lo tenéis especificado en la guía docente, lo que vamos haciendo es que yo voy proponiendo, os voy dejando en el aula virtual materiales, vosotros vais trabajándolos, me preguntáis, ya sabéis, a través de bien el correo electrónico, básicamente con el correo electrónico, las dudas que tengáis, y luego os voy proponiendo unos ejercicios que vosotros me mandáis y que yo os mando ya corregidos para que podáis comprobar si lo habéis hecho bien, las dudas que tenéis y demás. Ese método es relativamente además flexible, los plazos no son plazos muy estrictos porque somos conscientes de que hay problemas de horarios diferentes de trabajo, estáis en diferentes lugares y demás, entonces en eso somos todo lo flexible que podemos. La bibliografía la tenéis en el aula virtual también, básicamente aparte de artículos determinados, lo que hacemos es que os proponemos dos manuales, básicamente, los de Félix Domínguez Barrero, que es una persona muy solvente en estos temas, son manuales muy rigurosos, no son caros y me parece que es bueno, es bueno que los manejéis porque además os valdrán, no solamente para ahora, en este caso concreto de la asignatura, que al fin y al cabo es una introducción, por el tiempo que tenemos de máster, sino incluso para aquellos que quieran profundizar más en ella. El método de evaluación también lo tenéis en la guía docente, sabéis que hay una parte de puntuación, que son los ejercicios que mandáis realizados, esa parte es un 40%, otro 40% es la prueba que se hace online y luego los dos artículos, el primero que se propone que hay que hacer una síntesis, que es el artículo de Stiglitz y al final pues un trabajo que digamos es un poco compendio para ver un poco lo que se ha asimilado a lo largo del curso, el tema lo elegís vosotros entre varios que os propongo yo. Yo os animo a que trabajéis la asignatura, trabajar la asignatura poco a poco, aunque no salgan los ejercicios, hay que intentarlo, hay que intentarlo y luego verlo, porque yo lo que valoro no es tanto que el ejercicio esté perfecto, sino que se haya trabajado, luego se ve la solución y si sigue habiendo dudas pues me lo consultáis sin ningún problema. Y yo creo que poco más, animaros porque es una asignatura ya os digo muy bonita, es una asignatura muy muy actual, muy útil, me parece que es una herramienta muy útil y nada más, encantada de hablar con vosotros, aunque sea así, aquí en cierta manera de forma un poco impersonal, pero espero llegar a vuestras casas y nada, y estoy para cualquier cosa que necesitéis. Pues nada, un saludo para todos y gracias.